Solamente 13 campeones de Libertadores participarán en zona de grupos. El próximo 7 de febrero arrancará la Copa Libertadores de América 2023 con sus habituales 47 equipos. Este certamen comenzará con las fases preliminares en partidos eliminatorios de ida y vuelta hasta que los sobrevivientes lleguen a la zona de grupos. Justamente, para esa zona de grupos apenas 13 equipos que ostentan el título de campeón de América en algún momento de la historia, se darán a la cita. Boca Juniors es el más laureado con seis trofeos, River Plate y el sigue con cuatro, Flamengo, Olimpia, Nacional de Montevideo y Palmeiras tienen tres cada uno, Atlético Nacional e Internacional sumaron dos títulos cada uno en su historia, mientras que Atlético Mineiro, Argentinos Juniors, Colo Colo, Carincians y Racing completan la estadística con una Libertadores cada uno. La zona de grupos se disputará entre el 20 de marzo y el 29 de junio para luego darle el pasaje a los mata-mata que arrancarán el 21 de julio desde octavos de final hasta semifinales que cerrará el 5 de octubre. La final a partido único se llevará a cabo el 11 de noviembre.